¡Hola amigos! Con otro nuevo Daletro82, por un nuevo capítulo de nuestra serie PrideFootball. Bueno pues hay varias cositas que contar, como veis aquí tenemos el bonus del día 1500 y luego a continuación Pone tus coins han sido ajustadas en 10.000 moneditas, me ha dado una sorpresa gracias a nuestro amigo y tuitero Xavier Moreno que nos ha regalado, que le han tocado en un sorteo y las ha cedido y mira hemos podido apostar a 4 eventos en vez de a 2 Así que bueno, los eventos elegidos han sido Sporting de Gicon Celta, que no dirigimos ayer Habíamos apostado al Celta de Vigo y aquí es donde hemos ganado 5600 moneditas Así que bueno, este ha sido un buen evento elegido a última hora Y luego el otro que sí que habíamos dicho ayer, el Sunderland contra el Leicester City La verdad es que el Leicester City ya tiene media liga en el bolsillo 0-2 Así que también, aquí hemos ganado también otras 5.000 moneditas, que son las que tenemos realmente Aquí, las 20.890 Porque luego tenemos el saque 0-4 Dortmund, que le ha apostado con las moneditas cedidas Han apostado a la victoria del Dortmund, ha empatado a 2 Así que bueno, le pone ya la Bundesliga al Bayern en bandeja Y luego el otro partido, Valencia-Sevilla, que había apostado al empate Gol de Neredo en el minuto, creo que 91, que le da la victoria al Valencia Y hemos perdido otras 5.000 moneditas Así que bueno, tenemos 20.890 Más bonus del día, unas 22.000 moneditas Que vamos a jugar mañana en 3 eventos Vamos a jugar 2, pero también me han aconsejado a la última hora Un partido de la NBA Así que vamos a aprovechar Vamos a ver Aquí entre Filadelfia y Milwaukee Bat Se juega hoy a las 11.30 Así que este le voy a apostar directamente Aquí Es el contra la Filadelfia, el peor equipo Milwaukee Y aquí bueno, vamos a apostar 7.000 moneditas Venga 7.000 moneditas Milwaukee Bat Ahí está Perfecto Y para mañana vamos a jugar a 2 eventos 2 eventos que van a ser de fútbol Que se juegan mañana por la tarde a las 8.30 Vamos a ver Eventos Página creo si no me equivoco Las 7 Y aquí están El primer evento es La Coruña, Las Palmas Último partido de esta jornada Entre La Coruña y Las Palmas Si tiramos de clasificación La Coruña Ahora mismo en los puestos El 11 Mientras que Las Palmas el 14 Así que están bastante igualados Separados por un solo punto Por eso se paga a 1.88 Y a 3 de Las Palmas Puede pasar cualquier cosa Así que este es el primer evento Para mañana La Coruña y Las Palmas Y el segundo evento Es un partido de Calcio Que se juega entre la Roma y el Bologna Aquí está La verdad es que aquí sí que es principal favorito La Roma que va a tercero Y el Bologna que va al decimocuarto Bastante se pasa No entre ambos Pues se paga bastante poco Pero bueno Mañana estos dos eventos Roma, Bologna Y el otro partido entre La Coruña y Las Palmas Aparte en el partido de Baloncesto Que ya hemos apostado Así que como siempre os digo Espero que os haya gustado Si es así Dale a like Suscribiros Y nos vemos Un saludo Y muchas, muchas gracias Adiós